Muy buenos días a todos. Vamos a dar unos minutitos mientras se conecta el resto de participantes. Gracias. Bueno, muy buen día a todos nuevamente. Hoy estamos acá para dar inicio al webinar que nos compete a todos. El día de hoy nos acompaña la Cámara Chileno-Mexicana y de parte de nosotros nos acompaña la oficina de Mon México, Mon Group México. Tengo el gusto de presentarles el día de hoy a Mary Díaz. Mary Díaz es la gerenta de la Cámara, CIMETS, que es un centro de negocios y es quien durante los últimos años ha ayudado a organizar, apoyar a muchas organizaciones, empresas en inquietudes e intereses que tengan acerca de lo que es Chile y México. Y cómo puede ella de cierta manera a través de la Cámara que es una entidad sin fines de lucro, liderar proyectos también de diferente índole. Le cedo la palabra el día de hoy entonces a Mary. Mary, muy buenos días. Buenos días. Muchas gracias, Marta. Sí, la Cámara Chileno-Mexicana es una asociación gremial chilena. Cumplimos nosotros 25 años en julio pasado. Ya vamos a cumplir 26 el 8 de julio. Y como bien dices, somos un organismo gremial que tenemos empresas afiliadas. Una de ellas es Mon Group, con quienes hemos trabajado en otras sesiones de webinars, hablando de México, por supuesto, y también hablando de Chile, ¿no? Como mexicanos, como nos ha ido acá en Chile. Así que estamos muy felices de participar en esta sesión en la que vamos a hablar de México. Les voy a presentar una breve presentación. Más que nada, pues, son highlights, como dicen. Como les comenté, nosotros somos un organismo gremial. Tenemos más de 80 socios y, pues, representamos a México, invitamos a inversionistas a México, ¿no? ¿Y por qué es atractivo México? México es la, decimos, segunda economía mundial, economía del mundo, según la Secretaría de Economía. Es el noveno país que recibió más inversión extranjera directa en 2023 del mundo. Y entre los países de América es el cuarto. Es una economía abierta. Tiene 14 tratados de libre comercio. Eso ya lo hace muy, muy atractivo, porque puedes comerciar productos sin arancel. Nosotros estamos dentro de esos 14 TLC. El TLC Chile-México este año también está celebrando 25 años. Y el T-MEC, el ex-NAFTA, ahora está celebrando cuatro años porque después de que cambiaron de NAFTA a T-MEC, pero es un tratado muy exitoso para México. Se recibe mucho, mucho dinero a partir del comercio que se hace con Estados Unidos y Canadá. Y por cada minuto que estemos hablando, Hablando México recibe 3 millones de dólares en ese solo tratado. Son casi 129 millones de habitantes y tiene 61 millones que son económicamente activos. Es un país joven. La población, la edad promedio es de 29 años. Y México también tiene talento y capital humano. Tiene buenas universidades, prepara a buenos profesionales. Entonces tiene un capital humano importante. La tasa de desempleo también es baja. La gente está trabajando. La inflación se está situando en 4,6% según la Secretaría de Economía y tiende a la baja. Tiene, por supuesto, una ubicación privilegiada. Está casi en el centro de América. Junto a Estados Unidos, que es la economía más importante del mundo. Es un facilitador del comercio. Para ello, logísticamente está muy bien preparado. Tiene puertos, tiene aeropuertos, tiene una red ferroviaria que se usa mucho, carreteras. Entonces el comercio tanto beneficia a lo que es TEMEC, pero también a nuestro tratado y a otros tratados que tiene con otros países. Son 32 estados, son tres zonas geográficas de interés para los inversionistas. Occidente, noreste y centro. Y todo lo que es la franja norte, por todo este atractivo que tiene el Nier Chorin, que es lo que ha hecho que México haya desplazado a China en el intercambio comercial. Es el primer socio comercial de Estados Unidos ahora. Es un país exportador de manufacturas, líder mundial de varios sectores, como agroalimentos, pues el automotriz. Tiene muchas plantas armadoras de vehículos. Y pues también otros productos, ¿no? Les quería compartir que para los inversionistas, la Secretaría de Economía creó la Ventanilla Única para Inversionistas, que es una plataforma que está abierta de fácil acceso. Tiene mucha información valiosa para ustedes y conocer dónde pueden instalarse dependiendo del giro o del interés que tienen de llegar a México, ¿no? Y la otra plataforma muy valiosa es Data México, en la cual ustedes pueden encontrar todas las estadísticas, todas las cifras económicas por estado, este, migración, cómo evoluciona el turismo, este, todos los datos que dependen de los intereses de cada uno, ¿verdad? Pero es muy amigable y es de, pues está abierta a todo el mundo. Y otra plataforma que México tiene es Proyectos México, que publica parte de las licitaciones públicas de infraestructura, ¿verdad? Porque México se ha preocupado de ir modernizando carreteras, modernizando puertos, porque se quiere convertir en un socio estratégico, estando al lado de Estados Unidos para todos los países que quieren, pues, participar de ese mercado, ¿no? Entonces, tienen, están trabajando en ello y están, pues, preparando la infraestructura idónea para ello, ¿no? Y tienen una página donde dicen por qué México es importante para ir a establecerse, sobre todo enfocándose en los proyectos de inversión de infraestructura. Pues eso les quería contar y mi nombre es María Delia Díaz López, soy la gerente de la Cámara y me da muchísimo gusto participar con ustedes en esta conversación que me sigue ahora en la plática Iván Alamilla, un mexicano que lleva muchos años residiendo en Chile y que me dijo que esta es más que nada una conversación, que no queremos hacer una cosa aburrida, ¿no? Entonces, si tienen ustedes algunas consultas, con mucho gusto. Y si no, pues, seguimos con la presentación de Iván Alamilla. Hola, Micaela Américo, ¿cómo estás? Un placer. Muchas gracias por la introducción. Bastante interesante, muy enriquecedora por lo que hace a los datos que presentas, que son datos públicos, que son datos estadísticos que presenta el gobierno mexicano y a través del cual podemos obtener información muy valiosa para considerar a México como titulamos la presente charla, que, como bien decías, es un ánimos de conversar. De México como destino de internacionalización. Internacionalización entendía no solamente como el destino de inversión extranjera directa, que es interesante, es importante, pero también muchas veces los, no solamente inversionistas, sino los empresarios que desean comercializar bienes o servicios puedan ver a México como un destino para este fin, para este fin comercial. Entonces, nosotros como Mont Group agradecemos muy afectuosamente a la Cámara, la Cámara de Integración Chino-Mexicana, de la cual somos orgullosos miembros y hasta hace poco también miembros del directorio de la mesa donde tuvo oportunidad de compartir con grandes empresarios, grandes inversionistas mexicanos, gente de negocio muy, muy importante de una trayectoria connotada y CICMEX como un facilitador entre este intercambio comercial. Pero quisiera, bueno, aparte de presentar a mi colega y amigo Omar Nava, que es gerente general de Mont Group en México, por parte nuestra les vamos a hacer una muy breve charla y explicación de lo que representa México en cifras, tomando un poco las cifras que tú ya muy bien explicaste, Mary, pero también dando algunos tips de qué significa llegar a México, no solamente desde el punto de vista legal, sino también desde el punto de vista del sentido común, qué significa hacer negocio con un mexicano, cómo conocer a un mexicano, cómo permitir abrirse a la cultura empresarial mexicana, porque si bien es cierto, nosotros como abogados y como contadores podríamos, como consultores de negocio, en algún momento nos quitamos esa chaqueta de ser contadores y abogados de una manera muy rígida, sino que nos hemos visto abrir la visión como consultores de negocio, entonces esto implica conocer una cultura empresarial en México, cómo se permean, cómo se sienten, cómo se viven los negocios y el día a día en el país nuestro, así que si me permites, bueno, enseguida lo que pueda. Tiene mucha razón, mucha razón, porque muchos negocios se caen cuando desconocen la psicología de hacer negocios en México. Es importante que hagan un perfil de eso, me parece valioso. Es correcto. Muy bueno tu apunte, Mary, porque te digo, muchas veces el empresario suele ir siempre con esa mentalidad, con esa ideología muy suya, muy de su idiosincrasia cultural y comercial, y siempre replican el modelo de que es que en Chile seas así, es que en Colombia seas así, es que en Brasil seas así, y llegan y topan con parer muchas ocasiones, porque en México la cultura es una cultura muy importante, México pretende y siempre planea avanzar, 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 por eso es de que hoy día somos el aliado comercial número uno de Estados Unidos, el foco es hacia avanzar, pero también no perdemos nuestra idiosincrasia y nuestra ideología, nuestra cultura empresarial, sociocultural también, que va muy permeado de esto. Entonces la forma de hacer negocio con mexicanos es permítete darte la oportunidad de conocer al mexicano y no, como tip, no pretender inundar al mexicano con, la forma en la que yo hago negocio es esta, sino también conocer y poder interactuar con el mexicano. Entonces ya entrando un poco más en materia, tomando algunas cifras que tú y menciones que tuviste muy bien hacer, Meri, bueno, el nombre oficial nuestro es Estados Unidos mexicanos, una población fluctuante de los 126 millones comparativamente a los 129 que tú mencionabas, ¿cómo estamos divididos en 32 entidades federativas? Somos una república. Muchas veces como algunos países, como por ejemplo Chile, que está dividido en regiones, en México está dividido en entidades federativas o comúnmente llamado estados y donde reciben los poderes de la Unión es el antiguo Distrito Federal para los que, para los que se quedaron con ese chip, con esa idea de que era el famoso DF, hoy día se llama Ciudad de México, donde reciben los poderes de la Unión que es el Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Si se llegan a mover de la Ciudad de México al Distrito Federal, ese estado destino se llamaría Distrito Federal y la Ciudad de México se llamaría Ciudad del Valle de México como dato cultural y anecdótico. La economía, si bien es cierto, hoy día somos la décimo segunda como muy bien apuntaba Mary, para el 2050, según el PIB, la proyección es de que seamos la séptima, o sea que estaremos avanzando cinco escalones hacia arriba. Muy importante también lo que es el tema de la identidad cultural. Hoy día hay 23 millones de personas, un dato bien relevante, que encontré en INEGI, nuestro Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, a través de los censos, la contabilización de las personas, de la población en México, que también hay una gran cantidad de migración por la cercanía que tenemos con Centroamérica, la vecindad que tenemos con Centroamérica y con Estados Unidos hacia el norte. 23 millones de habitantes en México se reconocen como indígenas, dato bien potente. y la riqueza del lenguaje. Si bien es cierto el castellano es nuestra lengua oficial, hay todavía el reconocimiento de 68 lenguas indígenas que se hablan en México. Ustedes conocerán algo de historia que si bien es cierto no es la materia de esta presentación, pero tenemos una cultura indígena bastante, muy vasta y muy rica. Un poco como tips, lo que mencionabas hace un momento, cómo somos los mexicanos y la recomendación puede venir de muy cerca o muy cercana, pero lo que consideramos y lo que hemos recibido como feedback, como interacción de empresarios de la región o de personas que han tenido la oportunidad, se han dado la oportunidad de comercializar o de tener negocios con mexicanos es que nos consideran amables, confiados, honestos. Nosotros valoramos mucho que la contraparte sea tolerante, amistosa, accesible, compresiva y educada respecto a nuestra cultura, cómo hacemos los negocios, cómo queremos que sea la comunicación fluida, pero siempre con estos matices, ¿cierto? De amistad y de una vecindad muy cordial. Un dato muy relevante, yo sé que en América Latina, sin hacer un sesgo, pero prácticamente los chilenos son bastante de agenda, ¿cierto? Viajan a México, van con una agenda cerrada de cuatro o cinco días y todo lo tienen en su outlook, todo bien determinado, dicen de una hora a tal hora tengo esta reunión, de ahí me muevo porque en Ciudad de México particularmente en las grandes urbes, en las grandes metrópolis es el tránsito o el taco como le llaman aquí en Chile es bastante pesado, entonces no cuenta con estas variables de demora, entonces el chileno o el empresario que es bastante agendado para sus reuniones, luego se lleva estas como sorpresas de que piensan de que la reunión va a ser como corta, corta en una hora, hora y media y el mexicano se toma un poco su tiempo, te dice ok, ningún problema, muéstrame tu presentación, dame el brochure, mira tu producto está muy interesante, pero te parece que vayamos a comer y platicamos un poco más, el mexicano toma mucho en cuenta eso, el negocio se suele cerrar en la mesa porque el mexicano se da la oportunidad de conocer a la persona, a su contraparte, a su aliado comercial o a la persona con la que va a establecer este joint venture muchas veces, entonces el mexicano es muy de cerrar el negocio en la mesa con una buena comida, incluso con los tequilas, que esto es en los famosos after office, el mexicano ya cerró el negocio con ustedes y ustedes no se dan cuenta pero tienen que tomarse el tiempo para poder conocer a su contraparte mexicana y también, bueno, el tema de la celeridad, a veces el tema de ahorita, espérame tantito, no necesariamente significa como muy chileno al tiro, muy peruano al toque de que en el instante, ipso facto, sino que es un poco de demor, espérame, te lo mando, pero no te lo mando inmediato, entonces para que las personas que nos acompañan si lo pueden corroborar o bien los que por primera vez escuchan una charla a este tipo, no les extrañe de que el mexicano les puede decir sí ahorita pero no es necesariamente instantáneo, ¿me explico? Entonces, eso como tips general, muy cultura comercial o empresarial general. Ahora, ya entrando un poco más a detalle a lo que significa algunos tips de internacionalización, nosotros haciendo la consulta con varios gremios como el caso de SIGMEX buscando algunas cámaras de comercio, incluso organismos de promoción de la inversión del comercio turismo locales, tanto el extinto pro México como el todavía vigente pro Chile, la dirección como la direcón en Chile también, la Secretaría de Economía Nuestra en México, se han podido establecer cinco lineamientos muy particulares como tips, más que lineamientos son tips que deben tomar en cuenta las empresas para poder internacionalizarse, no solamente como empresas sino también a través de productos o de servicios. Esto es tener un producto adecuado, es decir, tienen que hacer como una primera aproximación de que si mi producto puede tener impacto, si hay un producto o un servicio similar que ya tenga una experiencia en el país destino, en este caso México, también contar con recursos adecuados porque si yo voy a la aventura sin poder tener una programación financiera adecuada muchas veces puede ser el fracaso de la internacionalización. Puedo tener un producto muy bueno pero si no tengo digamos la proyección o un análisis financiero adecuado es muy difícil que tenga éxito. Por muy bueno que sea el producto o el servicio puede que fracase si no tengo esta planificación financiera o del punto de vista de los recursos. También mucho tiene que ver la espalda financiera que tengo yo como organización tengo el tamaño para salir puedo abrir mercados más cercanos no dar el gran paso hacia México porque México como es un país grande es un país de autoconsumo que yo me atrevo a decir que junto con Brasil son las economías más grandes a pesar de que Brasil lo puedo considerar como un mundo aparte dentro del continente americano por el tema del lenguaje y todo el tema interno México es un país de autoconsumo entonces muchas veces lo que en México se produce ahí se vende no necesariamente tiene que salir entonces ya si voy a competir con un monstruo en la industria tengo que poder hacer esta acotación mi tamaño el tamaño de la empresa me ha dado como para competir con estos actores que están instalados en México es un buen punto para analizar el tema de la inversión bueno obviamente yo tengo que ser capaz de apostar a una inversión que no necesariamente va a tener un retorno en el corto o mediano plazo sino que esta es una carrera de largo aliento entonces reitero México es un país gigante yo creo que de los países de América Latina y de habla hispana es el el país la joya de la corona muchos yo he escuchado esa mención de México como el destino de la internacionalización y también un punto bastante importante ahí voy a destacar la labor de la cámara digamos en cuanto hace a la facilitación o sea la facilidad que hace al poder unir a hacer sinergias de colaboración es que sí o sí muchas veces es indudable que debemos buscar la cooperación empresarial privada es decir buscar algún partner en México aprender de las experiencias de otros con nacionales que han tenido en México y por qué no también el apoyo estatal es decir si yo es bastante común de que cuando uno sale que lo primero que busca busco como a mi a mi con nacional a mi comillas paisano a mi alguna persona que ya que pueda ayudarme o me oriente un poco a entender la cultura empresarial específicamente la mexicana y también si yo le pido a mi país por ejemplo a través de organismos como Corfo la direcon bueno básicamente Corfo Pro Chile de experiencia de internacionalización buscar redes no necesariamente financiamiento pero redes de apoyo en cuanto a experiencia es muy importante contar con este con este apoyo estatal por lo menos en cuanto a orientación así que yo considero sin perjuicio de lo que de lo que Mara o Mary también tengan a comentar o interrumpirme en esta en este speech considero que son cinco puntos claves o tips para poder considerar internacionalización producto adecuado contar con recursos ver si el tamaño de la empresa me da para competir en México obviamente tengo que ser capaz de poder invertir y no esperar un retorno en el mediano largo plazo perdón en el corto mediano plazo y buscar sí o sí el apoyo a la cooperación empresarial privada ahora si me la puedo solo me salto a la quinta y me voy directamente con la tercera si mi producto se vende solo si han venido a Chile a buscarme para yo instalarme entonces no necesito quizá el punto de la cooperación empresarial privada porque ya me están buscando eso como muy a grosso modo ahora ya que tenemos todos estos 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 aspectos cubiertos ya decidimos empezar a vender a México o irnos a invertir al país directamente a través de inversión extranjera directa ¿cómo lo podemos hacer? la OCDE ha determinado algunas formas para poder prestar servicios vender productos en México uno es el servicio transfronterizo de exportación que enseguida voy muy rápido muy brevemente explicar cada uno de ellos en las láminas de enseguida cuando consumidores mexicanos viajan a diversos países a que les presten esos servicios o bien adquirir los productos o bien que es el establecimiento de una sucursal o filial en México que este es el grueso de nuestra expertise como Mont Group respecto a cómo poder asesorar a empresas para que se puedan instalar en los mercados en este caso México bueno el servicio de exportación es bien interesante porque aquí el servicio es el que cruza la frontera no la persona viaja al país para prestar el servicio sino que es un servicio básicamente ¿cuáles son estos tipos de servicios? los servicios de turismo bueno perdón por ejemplo los servicios que se presten a través de medios tecnológicos capacitaciones como esta charla que estamos haciendo la gente no tiene que viajar a México para escuchar la charla de Iván Alamilla Omar Nava perdón de Mary Díaz Omar Nava Iván Alamilla sino que lo prestamos online entonces el servicio es el que presta el servicio es el que cruza la frontera otro servicio otra forma de comercializar productos servicios en México es cuando los mexicanos viajan a los países destino ya sea a través del turismo viajamos para que nos capaciten para realizar asistencia técnica o bien servicios de salud por ejemplo en tema de salud si yo tengo algún padecimiento crónico o no y esa especialidad no está muy bien desarrollada el tratamiento no está desarrollado en México entonces el mexicano viaja viaja para que le presten el servicio ¿cierto? algunos de estos países entonces esto es la transferencia de consumidores mexicanos en el país local de prestación del servicio o bien la adquisición del bien ahora internacionalización de empresas cuando ya directamente hemos decidido instalarnos en el país en México ¿cuáles son las figuras? bueno a través de una asesoría legal integral ustedes deben saber cuáles son las formas para poder hacerlo cuando ya tienen alguna expertiz o cuando el cliente de ustedes ya recibe el servicio en México pero dice sí está bien yo recibo tu servicio pero necesito que me factures localmente eso que ya es como una invitación abierta a que tienes que instalarte aquí en México entonces ¿cómo lo haces? a través de una sucursal o de una filial una sucursal es la misma persona jurídica del exterior digamos una empresa chilena que la presta directamente en México pero siendo el mismo a través de un tax ID que en este caso el RFC el RUC para los los chilenos el RUC para los peruanos el NIT para los colombianos entonces esa es la forma en la que en la que con mi experiencia puedo prestar el servicio acreditando experiencia puedo prestar el servicio en México ahora si me invitan para participar en algún proyecto en alguna inversión o a facturar localmente sin ninguna experiencia lo hago a través de una filial esto es una compañía 100% mexicana con participación extranjera ahora bueno esa es la esa es la la distinción entre una sucursal y una filial y antes que todo de acuerdo a las normas de inversión extranjera en el país hay algunas actividades que son propias del Estado mexicano como por ejemplo el tema de los de petróleo hidrocarburos energía nuclear que obviamente es el Estado a través de sus entes de sus de la administración pública central es decir los ministerios a través de los cuales realiza esta actividad y no participa ni siquiera inversión mexicana hay otras actividades que son cláusula de exclusión de extranjeros es decir donde la inversión extranjera no puede participar México es como país es muy proteccionista de la economía local y de sus nacionales entonces hay algunas actividades que están excluidas regularmente son el tema de transporte de personas en el interior de México la que la ley de la materia expresamente determina como excluyente de extranjeros y hay otras con regulación específica o que requieren una previa autorización de nuestro comité de inversión extranjera por ejemplo la explotación de puertos aeropuertos cabotaje operaciones en zona lacustre eso es lo que la autoridad dice ok lo pueden realizar como extranjero pero necesitas una autorización previa entonces todo esto estos aspectos muy genéricos lo debe considerar el extranjero al momento de invertir de que quiero llegar que invertir quiero relocalizar algún establecimiento comercial pero quiero ver si quiero que me asesoren si me digan si efectivamente a través de esta actividad no estoy no tengo una restricción expresa para poder hacerlo porque si hay restricción hay que adherirse a la ley de inversión extranjera ahora cuando cuando muchas veces otro otro de las formas de prestación de servicio es cuando el extranjero la compañía tiene que viajar a México a prestar este servicio esto es a través de consultoría asistencia técnica o cualquier otro servicio profesional es decir la OCDE determina algunas formas de prestación de servicios sobre el transporte en México es decir servicio transfronterizo de exportación cuando el mexicano se traslada cuando el extranjero se instala en México o cuando el extranjero manda a sus nacionales a México a prestar estos servicios un tema también bien relevante que deben considerar que es la parte final de mi presentación para darle paso a Omar en los temas técnicos un poco más específicos en materia tributaria es el aspecto laboral porque siempre cuando alguien se instala en México dice ya cuánto me cuesta cómo es el tema laboral tengo que contratar mexicanos o no porque también hay muchos dichos o menciones de que hoy es que necesito un socio mexicano porque he escuchado o me han dicho que para todo necesito un socio mexicano hay que mirar todos los aspectos tanto de inversión extranjera laboral el tema tributario tema comercial entonces desde el punto de vista laboral bueno el trabajo es una es una actividad personal subordinada no se entiende como un acto de comercio la norma mexicana es muy estricta muy rigurosa en cuanto a que los derechos que tutela son irrenunciables yo no puedo renunciar a mi derecho a recibir un salario de cumplir un horario de tener vacaciones días festivos días feriados fines de semana días de descanso en fin la ley es muy proteccionista en este sentido por mucho que yo voluntariamente diga así casi que perdón la expresión quiero casi que me esclavices y yo quiero trabajar de sol a sol de lunes a domingo no la ley del trabajo determina que son actividades que son derechos irrenunciables ahora los tipos de jornada laboral contrato de trabajo son como los que existen en la mayoría de América Latina si es indefinido indeterminado por hora por tiempo capacitación en fin se establecen también las jornadas las jornadas la diurna diurna mixta y nocturna de 8 7 horas y media y 7 lo que en Chile se conoce como la la gratificación legal en México se llama la participación de los trabajadores en las utilidades en Chile suele anticiparse porque como obviamente no saben si el resultado financiero va a ser positivo al final del año lo que hacen es le anticipan el pago como de esta participación en las utilidades en México si nosotros tenemos utilidad tributaria incluso financiera si o si estoy obligado a participar a mis trabajadores con las excepciones de los trabajadores directivos de confianza de las utilidades que se generan en la empresa y este monto es del 10% de las utilidades brutas es un monto bien bien interesante digamos de ganancia pero porque se entiende de que el trabajador participa activamente en la generación de estas utilidades entonces es un derecho renunciable pero claro hay unos coeficientes de cálculo en cuanto a la antigüedad del trabajador el horario que cumple y demás para poder no es que se reparte el 10% si es un 10% repartible pero con estos coeficientes o con estas condiciones fíjate Iván perdón que te interrumpa sí dale dale feliz nada más como una un pequeño previario antes este tema de la PTU era una una práctica y todo el mundo lo conocía en México un poco de las de las compañías como eludir o buscar darle la vuelta a este concepto de la PTU porque históricamente era un concepto en el que ciertas compañías podían llegar a dar hasta 5 meses de sueldo o sea era era el tema de la PTU y mucho se conocía esta anécdota o esta historia de que los trabajadores de grandes compañías como Corona FEMSA podían llegar a recibir 6 meses de sueldo entonces un poco con este con este gobierno con el gobierno de López Obrador hubo una iniciativa hace un par de años en donde vino a dar una certeza también a los a los empresarios para topar este nivel y no ya no tener estos grandes desembolsos y que también con eso se evitara lo que tú vas a dar en un bueno vas a comentar en un par de puntos más que era la subcontratación o el outsourcing que si bien es un modelo muy usual en en varias partes de Latinoamérica pues en México ya está totalmente prohibido pero venía de precisamente tratar de como dar la vuelta o salir por la puerta del tema de la PTU ¿no? Entonces eso es bastante importante desde mi punto de vista sí porque por eso mismo explicaba y muchas gracias por tu por tu apunte que va directamente relacionado con el tema de este pago indiscriminado de montos porque claro se crea una comisión para poder hacer estos cálculos ahí hay reglas no solamente porque la ley del trabajo determine que sí o sí tienes que pagar utilidades sí pero estas son las condiciones A, B, C, D, E y no a todos les toca por ejemplo los trabajadores de confianza o que tienen cargos de dirección gerencia se supone o se asume de que tienen sueldos mucho mayores a los trabajadores digamos operativos entonces ellos ya llevan implícita esta gratificación en un mejor sueldo no hacia los trabajadores que son los que generan quizá suena muy burdo pero que son la mano de obra la que genera digamos toda esta ganancia el trabajo más duro más pesado ahora el tema de la subcontratación que muy bien mencionaba si bien es cierto no está como una ley expresa subcontratación si está contenida la prohibición y bien la determinación del régimen de subcontratación en México porque esto le da un sentido de estabilidad a las personas porque si hoy día yo si bien es cierto antes de la reforma que desde hace tres años atrás yo podía subcontratar el trabajador quedaba como en un limbo de que bueno no quien me da esta continuidad estabilidad laboral respecto a las prestaciones en caso de despido que se yo entonces tanto la compañía que subcontrataba como el empleador digamos ambos decían yo no sé porque tú no eres mi empleado simplemente estás puesto a disposición de esta compañía entonces el tema de la certeza y de la continuidad laboral es lo que viene a ser esta modificación cultural y punto de vista laboral al régimen de subcontratación hoy día uno tiene que incorporar sí o sí a estos trabajadores a su nómina y tiene que incluso sujetarse a un registro que es el régimen el registro de empresas prestadores de servicios especializados el REPSE claro que esta es una materia muy muy sofisticada y quizá de algún otro webinar pero para que lo lo consideren es decir que el régimen de subcontratación queda derogado pero sí con algunas particularidades y bueno también los trabajadores tienen derecho a sindicalizarse es decir a unirse un sindicato empresa que después puede irse uniendo a estas grandes centrales como en Chile la CUT como en México la CTM que la Confederación de Trabajadores de México ahora un tema del laboral migratorio porque es muy muy recurrente Iván sí perdóname te quiero preguntar una cosa sí dale nosotros tenemos socios que son subcontratados por empresas mexicanas para proyectos específicos entonces con esta derogación de esa ley ellos perdieron mucho mercado ¿entiendes? ya no no es pues tenían contratos importantes pero las empresas con este cambio en la ley se les están cerrando mucho muchas las oportunidades de trabajo ¿no? que son consultoras con con especialistas con técnicos muy específicos correcto esto ha llevado a las empresas muchas veces a tener que incorporar a estos trabajadores digamos en las nóminas entonces el negocio como de outsourcing especializado como que se ve se ve muy acotado muy muy acotado Iván ahí justo lo que comenta Mari es en mi opinión un poco que lo que está también empujando el gobierno es de que estas empresas se formalicen creen su propia compañía y que sean ellas mismas ya no ya no a través de la subcontratación es decir te quiero contratar a ti empresa especialista para que me brindes el servicio directamente a mi gobierno vamos a poner ese ejemplo y no sea a través de una empresa intermediaria entonces ahí precisamente este modelo del REPSE les da la pauta a las compañías digo suena muy sencillo desde estando aquí sentados y con una charla pero habría la posibilidad de analizar que esas compañías se establezcan creen sus compañías que busquen trabajar directamente con estos estas personas o estos este compañías estado que les brindaban o que les las las invitaban a estos proyectos a través de un intermediario bueno vamos a hacerlo ahora y solamente regulariza y alíneate a las obligaciones del REPSE y que realmente no son complicadas si hay un proceso previo si hay una metodología sobre eso pero eso también en mi opinión les da certeza a los inversionistas de llegar a México establecerse incluso desde un punto de vista mejor comercial porque ya tienen el trato directo y no dependen de un tercero es decir el intermediario y donde donde se puede ver eso del REPSE hay una hay una página y hay hay bastante este información en google si cualquier persona en cualquier parte del mundo se puede meter al google ponen el REPSE México o algunos incluso el propio gobierno tiene algunas memorabilias y material didáctico como para dar los primeros este datos importantes de qué es el REPSE cómo es el REPSE cuánto tiempo tarda cómo se hace el trámite qué se tiene que hacer ya el detalle pues es un poco más complejo que eso pero da una muy buena idea a los empresarios decir ok esto no es como que me están hablando también de otra cosa de otro mundo es algo solamente que se tiene que trabajar previamente correcto y ahora el REPSE depende de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social que es el homólogo de los ministerios del trabajo o direcciones del trabajo de algunos otros estados entonces retomando un poco el tema del régimen laboral en México reiterando la protección que la ley hace perdón por ser reiterativo al trabajador mexicano ha establecido algunos límites de contratación de extranjeros esto es decir del universo de trabajadores el 90% según la ley puede que se cumpla o no se cumpla en la práctica por parte de las empresas tiene que ser mexicano y el 10% extranjero estos límites o estos porcentajes muchas veces se alteran o pueden alterarse bajo la anuencia de la ley en el caso de que esa parte de la ciencia técnica o arte tecnología no sea desarrollada o dé conocimiento a mexicanos caso en el cual los extranjeros pueden rebasar el 10% pero la misma ley te retrotrae a que ok no hay problema pero tú estás obligado para cumplir con esta premisa del 90-10 a capacitar a los mexicanos a contratar mexicanos para que aprendan esa ciencia arte técnica especialidad tecnología para poder volver a este equilibrio del 90-10 bueno y un tema bien importante de cómo se integra el salario en México cuáles son los conceptos que cubre las prestaciones sociales del salario en México bueno que es riesgo de trabajo enfermedad y maternidad invalidez y vida retiro por 60 edad avanzada y vejez guarderías infonavit infonavit que es el instituto fundacional de la ley de los trabajadores es una parte que se destina a una cuenta individual para poder es una caja de ahorro para que se destina para la adquisición de vienda de interés social bueno no sé en la práctica mi querido Omar si esto se cumpla estrictamente pero si quizá yo pueda retirar de infonavit mi cuenta para comprarme una vivienda que no sea necesariamente de interés social puede que no pero ahí está esa cuenta de ahorro para la adquisición de vivienda y también se pagan impuestos sobre nómina que este es de cargo de la empresa que tiene tasas variables donde la más baja es del 1,8% del total de la nómina de los trabajadores en estados como California Norte y la tasa más alta que no es más allá del 3 en ciudades como Ciudad de México Nuevo León y Jalisco eso en cuanto en cuanto a tema laboral ahora sí mi querido Omar tú me vas pidiendo avanzar el tema el tema tributal el tema fiscal que es también un punto bastante importante a considerar en México sí solamente para finalizar en el tema laboral mi querido Iván creo que eso es importante y nos ha pasado con muchos empresarios estos temas de el famoso yo quiero darle cierta cantidad de neto en el bolsillo del trabajador eso es importante que se tenga en cuenta dentro de las finanzas y dentro del plan de negocio de la compañía porque pues bueno atrás de un neto hay un sueldo bruto que es a partir de donde se cuenta lo del trabajador es decir eso y atrás perdón nada más para corregir y atrás del sueldo bruto hay un costo empresa entonces yo siempre lo pongo como en tres escalones que es el neto en el bolsillo del trabajador el sueldo bruto que es a partir de donde se descuentan los impuestos del trabajador y atrás de ese el más importante desde mi punto de vista es el costo empresa porque no es lo mismo que reciba el trabajador mil dólares en el bolsillo lo cual va a representar mil ochocientos para la compañía y es en donde en esa parte se empiezan a como a descuadrar las cuentas como decimos los contadores como que el balance ya no cuadra y es donde empezamos a poder perder un poco de oye pero es que yo tenía esta consideración oye porque pasó esto bueno es importante siempre platicar de estos temas de los costos empresas y otro punto para finalizar que considero muy importante en este tema de los de laboral es cuando se contrata un trabajador o un colaborador creo que por un tiempo determinado y que pues no era lo que uno pensaba es decir la compañía llega a México se establece y dice voy a contratar a un country manager un gerente general a veces son sueldos importantes y en tres meses o en seis meses vamos a pensar híjole sabes que no no era lo que pensábamos nos vamos a reconfigurar como compañía y eso que significa pues pum hay todo un tema de las indemnizaciones en México muchas muchas empresas extranjeras no tienen muy bien fidelizado y cuando a nosotros nos dicen oye me puede decir cuánto me va a costar despedir o desvincular vamos a usar una palabra un poquito menos menos agresiva pero desvincular a este colaborador ah pues fíjate que son tres meses más aguinaldo más la parte de sueldo más esto se hacen unos cuentos no es que a veces las oye no tenía en mente esto es precisamente el tener estos datos anticipadamente y nosotros lo comentamos con los con los clientes que recibimos en México antes de que vayan a contratar a una persona tengamos una plática de qué es lo que impacta en eso ¿no? ¿por qué? porque eso les puede dar un panorama totalmente distinto decir ok ¿sabes qué? entonces voy a reconfigurar mi llegada y no le voy a invertir tanto al inicio o lo voy a hacer a través de otra mecánica entonces eso da oportunidad de negociar de tener visión de cómo moverme ¿no? pero bueno eso era lo único que quería comentar en ese tema que considero valioso y un solo apunte a lo que mencionas sin ánimo de extendernos pero lo que nos toca ver a nosotros en el día a día para poder negociar sin tema de prejuicio del colaborador que llevemos a México o que contratemos en México en el día a día ¿qué es lo que busca el mexicano cuando te puede cuando llega a negociarte el sueldo el mexicano está pensando por ejemplo te dice no sé dos mil dólares líquido al bolsillo ¿cómo? ¿qué es lo que te dice el mexicano? ¿cómo te negocia? él dice sin decirte directamente pero el mexicano no está pensando ¿cuál va a ser el costo empresa si tienes que hacer el grass up de 28, 31, 33 él dice yo quiero dos mil al líquido ¿eso es así? sí y fíjate que tiene que ver mucho con algunas algunos gremios por ejemplo para mí el que es muy usual es el gremio tecnológico es con los colegas ingenieros o los de computación siempre están pensando yo quiero recibir esta cantidad de dinero ¿qué es lo que tengas que hacer atrás de eso? pues bueno es un tema tuyo ¿por qué? porque siempre está pensando como ok ya con esto hago mis cuentas tengo que pagar esto tengo mis compromisos personales entonces recibir esta cantidad de dinero yo me siento satisfecho ¿no? ese es un tema entonces ya es nuestra labor comentar a la compañía bueno ok sobre este sueldo líquido pues toma en cuenta esto esto y a nosotros como contadores como abogados y lo siento pero es una realidad que somos como cuadrados en esa parte no nos gusta hablar en términos de sueldos netos ¿por qué? y siempre lo hemos comentado con algunos neto neto para los perdón neto para los para los chilenos es el líquido exacto bueno vamos a vamos a decir el líquido para los trabajos no nos gusta hablar en esos términos ¿por qué? porque eso tiene un impacto para la compañía y voy a poner un ejemplo muy sencillo en este momento en México solamente se tienen que pagar 15 días de sueldo ¿no? al final del año y eso pues el trabajador como aguinaldo como aguinaldo exactamente como concepto aguinaldo pero desde hace un año o un par de años en México se está hablando de incrementar este valor del aguinaldo de pasar de 15 a 30 a 30 días este como prestación laboral ¿no? entonces eso para el trabajador va a ser espectacular ¿por qué? pues porque va a recibir más dinero pero atrás va a incrementar un costo de la compañía ¿no? y esto nada más para finalizar con este punto y después seguimos con los con los impuestos federales esto hablando solamente de prestaciones legales es decir todo lo que dice la ley que yo le tengo que dar al trabajador porque hay muchas compañías que además de dar las prestaciones legales que para referencia de todos es un 25 a 29% del salario bruto entonces hay otras compañías que pueden dar seguro de gastos médicos mayores seguro de vida vales de despensa fondos de ahorro este prestación apoyos de alimentos bueno hay un sinfín de conceptos que puede llegar a ser el costo de la compañía hasta en un 40% y también nos han consultado muchas personas bueno ¿y quién marca este termómetro de qué podemos ofrecer como compañía porque nosotros hemos recibido consultas de bueno ¿y qué es obligatorio? ¿qué no es obligatorio? ¿cómo está el mercado? y en eso mi respuesta siempre pienso que es el colaborador va marcando el tenor de las prestaciones ¿por qué? porque ya un colaborador que tú quieres tal vez atraer a tu compañía para darle una llegada muy importante a tu inversión dices bueno voy a invitar o voy a agalar un colaborador de ya experiencia probada en donde está en una compañía consolidada en México pues estas compañías les pueden dar un sinnúmero de prestaciones legales y por arriba de las legales que eso hay que tener muy en cuenta cuando se hacen propuestas laborales ¿no? entonces es algo que quería mencionar muy bueno el apronte que haces es bastante y que tiene relación con la primera parte de los tips de internacionalización ver el tema de la proyección financiera porque tienes que sacar un presupuesto ¿cierto? de qué significa instalarme en México los primeros seis meses porque si ya llevo country manager tengo un ingeniero de esto de aquello tengo que sacar cuentas y tener la visión soy capaz o no de poder mantener este flujo digamos por el primer periodo de aterrizaje claro y no que sea el primer aterrizaje perdón el primer aterrizaje costoso para la compañía o como como dicen los empresarios la llegada a México fue un aprendizaje pero un aprendizaje en el bolsillo ¿no? entonces es como decir este pues sí todo toda llegada a cualquier país tiene una curva de aprendizaje un grado de conocimiento pero no es lo mismo con datos previos que ya sobre sobre la marcha y con con los pagos que se tienen que hacer ¿no? pero bueno ahora vamos a pasar este tema de los impuestos en México normalmente hay tres tipos de impuestos los federales que son normalmente para las compañías en este caso las sociedades las personas jurídicas como se les dice nosotros en México les llamamos personas morales no sé por qué es ese nombre y nos han dicho ¿y qué? las otras personas son inmorales o ¿cuál es la diferencia? ¿por qué morales o inmorales? ¿no? pero bueno vamos a partir de la parte que son personas jurídicas solamente tienen obligación de pagar el impuesto sobre la renta como compañía y el impuesto al valor agregado que en el caso de México pues es del 16% prácticamente en toda la en todo el país ¿no? hay algunas zonas en las que de cara con Estados Unidos podría tener una tasa preferencial en términos de como este este sector de manufactura y cuestiones así pero en general es del 16% del impuesto al valor agregado estos son los dos conceptos como más importantes para las compañías y dependiendo del tipo de compañía podría existir otro que es el IEPS que es el impuesto especial sobre productos y servicios y que va encaminado por ejemplo nada más para dar una referencia a compañías que puedan vender productos de con alto contenido calórico como pueden ser botanas pueden ser panquecitos todo lo que tiene un nivel de azúcar muy importante pues pareciera que el gobierno quiere educado educarnos en la nutrición a través de los impuestos es decir que nos cuesten más caros los panquecitos los refrescos los cigarros pero en mi opinión eso no cambia el factor nutricional de los mexicanos ¿no? pero bueno existe y después pues como ente retenedor de impuestos pues vienen los impuestos que se le tienen que quitar a los trabajadores o a ciertos freelance que trabajen para la compañía ¿no? también hay impuestos estatales como lo mencionaba Iván normalmente en la relación con los trabajadores pues el más conocido es el impuesto sobre nóminas y tal vez para ciertos sectores algún impuesto sobre espectáculos públicos o sobre hospedaje pero estos impuestos estos impuestos estatales los los controla el estado de México el estado de Guadalajá el estado de este en Monterrey o sea cada entidad federativa se encarga de controlar y de manejar y de aprobar aumentos o disminuciones en estos impuestos entonces es es la el factor de de cada estado ¿no? aquí por ejemplo lo que lo que está en la en la lámina pues es el impuesto predial que es el 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 impuesto por el tener la tierra el impuesto sobre adquisición de inmuebles o transmisión cuando hay alguna clase de operación de compraventa de de inmuebles de terrenos de naves industriales y pues bueno hay toda una este una gama de impuestos que considero que no no vale mucho la pena este detallar ¿no? después vienen cuáles son las obligaciones de las compañías de cara con el servicio de impuestos internos como comúnmente se le puede conocer en toda latinoamérica aquí en méxico se le denomina servicio de administración tributaria SAT y que básicamente es una vez que la compañía ha sido constituida o este no legalmente creo que Iván lo puede decir mejor el que ya tenemos el acta constitutiva el acta de nacimiento de la compañía pues bueno el acto seguido es obtener un RFC un un tax ID y eso pues es a través de una cita que se tiene que tomar en el SAT que afortunadamente ya nos encontramos en una metodología mucho más ágil esto en términos de en momentos de pandemia era una locura el poder obtener un RFC tuvimos nosotros experiencias muy importantes sobre esto entonces y pues la famosa aquí en el SAT mexicano y nos ha tomado como un poco de experiencias pareciera que uno toma cita para después tomar un turno porque en realidad pasa así uno ingresa a la plataforma del servicio de impuestos internos le dan una cita con un número de folio con un horario y solamente lo que sucede es que llegas y te dan un turno para seguir esperando ahí no es como que no vas a llegar ya a la ventanilla del funcionario que te va a atender es como tener dos citas en una pero bueno es parte del modelo de trámites del gobierno mexicano pero bueno después expedir los comprobantes fiscales por las operaciones de venta o de asesoría o que se tenga que hacer que dicho sea de paso y considero que es muy importante todas las facturas en México ya son electrónicas en este momento y eso para referencia de todos es como el servicio de impuestos internos tiene en tiempo real el conocimiento de los ingresos y de los gastos que se están haciendo día a día después como toda compañía llevar una contabilidad presentar las declaraciones mensuales y declaraciones anuales a las que haya este lugar en las obligaciones de una persona moral es presentar su declaración de impuesto sobre la renta mensual la del IVA y todos los impuestos que como ente retenedor tenga que que pagar al SAT es justo el siguiente el siguiente punto que es efectuar las retenciones de ISR que corresponden y pues después al final de año emitir un estado un estado financiero que acredite las operaciones de todo un año y determinar cómo la PTU que nada más de manera muy general la determinación de la PTU es exactamente la misma base con un uno o dos ingredientes adicionales pero es la misma base que para determinar el impuesto o la base del impuesto sobre la renta entonces vamos a decirlo de manera muy general ingresos acumulables menos los gastos de la compañía y se tiene la base del impuesto el impuesto es del 30% y la PTU es del 10% algo que también considero importante señalar es de que este valor de la PTU que ya lo platicamos hace unos minutos si bien es un beneficio en favor de los trabajadores es también importante considerar y tomar en cuenta que este concepto es un crédito para las compañías es decir disminuye el impuesto del ejercicio que yo tengo que pagar como compañía si bien es un gasto adicional pues es un gasto adicional que te permite disminuir tu base tributable y pues bueno presentar avisos sobre cambios de socios presentar avisos sobre préstamos o aportaciones de capital hay algunas cuestiones sobre esto y para para compañías que forman como un grupo societario en diferentes partes de latinoamérica o del mundo pues cuando se tienen operaciones intercompany por préstamos por royalties por operaciones intercompany se tienen que realizar los estudios de precios de transferencia y presentar las declaraciones de las operaciones que se están llevando con cada este con cada ente del grupo ¿no? aquí ah bueno normalmente el estudio de precios de transferencia es obligatorio es obligatorio para compañías que puedan tener más de 13 millones de ingresos cerca de 650 mil dólares o que solamente tengan ingresos por la prestación de servicios profesionales y que sean de 3 millones de pesos o 150 mil nosotros lo hemos comentado aún y cuando estos puedan ser los valores establecidos en la ley pues siempre es bueno el tener el respaldo de un estudio de precios de transferencia en caso de que podamos tener alguna clase de pregunta por parte del servicio de impuestos internos o o este o del SAT ¿no? en este caso es decir como decimos los miguelos es mejor curarse en salud y tener los estudios a no tenerlo ¿no? y dicho el paso nada más los estudios de precios de transferencia solamente se presenta una declaración informativa cada año y no se tienen que presentar per se los cuadernillos o los estudios solamente se tienen que guardar o se tienen que tener bajo resguardo en caso de que la autoridad así se los requiera ¿no? ah bueno aquí mi querido no sé si me puedes apoyar con esta con esta con esta excepción sí de que los montos los montos de a que nos referimos en la lámina anterior de por prestación de servicios o intercambio de o sea compra-venta de bienes o servicios intercambio tecnología qué sé yo sin rebasar dichos montos y en qué caso estamos obligados a presentarlo cuando alguna de las partes contratantes es una entidad que está constituida o reside tributariamente en alguna de las jurisdicciones que para México en un listado que tiene el SAT o la Secretaría de Hacienda mejor dicho considera un régimen fiscal preferente los denominados para esos fiscales que no está prohibido realizar este tipo de operaciones pero si estoy obligado por norma a que si yo realizo operaciones con la parte relacionada considerada o constituida tributariamente domiciliada en un régimen fiscal preferente un refipre estoy obligado a presentar estudio de precios de transferencia esa es como la excepción sin regresar los montos que mencionamos en la lámina anterior si o si tengo obligación de presentar estudio de precios de transferencia y si quieres bueno para ir cerrando un poco en el tema de dado de que nos acompañan la cámara y va enfocado dirigida a la presentación a chilenos no obstante que agradecido que nos que nos que nos atiendan o atiendan como audiencia de otros países de la región es muy importante terminar de que para cualquier operación que tenga que tenga relacionado ganancia de capital o cuya ganancia sea sujeta a impuesto como impuesto sobre la renta hay que considerar si existen convenios o no para evitar la doble tributación este es un beneficio de de los de los residentes que así técnicamente lo llaman estos convenios casi todos modelos OCDE a las personas naturales o físicas o jurídicas o morales que realizan operaciones con otra parte en el extranjero o en esta relación bilateral en este caso si hablamos México-Chile por conceptos como dividendo que tiene una tasa de retención de 15% intereses por préstamos de dinero que tiene una retención en la fuente del que obtiene el beneficio de una retención del 15% y todo esto se entera como agente retenedor a la hacienda local en el caso de regalías servicios personales independientes entonces bueno eso muy a grosso modo esta presentación de internacionalización de empresas como Destino México agradecemos particularmente como Grupo Montt ahí están nuestros datos de contacto igual esta presentación la vamos a a difundir a todos los asistentes también estará en la base de datos de la cámara como los papers de apoyo que ellos tienen muy gentilmente a guardar y a difundir cuando así lo requieren algunos potenciales inversionistas en Chile inversionistas mexicanos obviamente o chilenos que van a México con material de apoyo y de consulta permanente también queda subido en las redes sociales de la cámara en las nuestras propias de Montt para aquellos que deseen acceder a ellas de nueva cuenta y particularmente agradecerte a ti Mary por tu por tu apoyo tu acompañamiento siempre tan valioso de mi parte también agradecer a mi a mi colega amigo Omar Nava por su por sus valiosos aprontes y explicación muy muy técnica muy especial en materia de impuestos bueno Iván Alamilla abogado darle gracias a todos por su participación no sé Mary Omar quisieron hacer algún aporte despedida yo quiero quiero hacer un aporte de la gran oportunidad que es México para todos para todas las empresas que tienen interés en hacer negocios este un grillito me dice oye tanto miedo de contratar personas la ley laboral que protege a los trabajadores pero igual los negocios dan ¿no? para tener a empleados con un compromiso de trabajo sabiendo que está siendo retribuido el mismo con pues los beneficios legales y pues reparto de utilidades si las hubiera ¿no? entonces no hay que tenerle miedo ¿no? si hay que ir preparado hacer el plan de negocios idóneo quizás en una primera instancia partir contratando por honorarios no sé Omar si cuál es la tasa de retención que tiene México bueno ahorita es importante también comentar que en México existe un régimen fiscal muy bondadoso muy bondadoso para los freelance que la tasa de retención sobre y nada más lo quiero poner en dólares vamos a les voy a hacer una pequeña conversión a un tipo de cambio muy general de 190 mil dólares por decir una cosa es 3 millones y media de pesos en México este régimen solamente te cobra un impuesto del 2.5 por ciento de impuesta sobre eso sobre ese valor entonces como lo he comentado en algún otro momento es un regalo de Dios en este momento tener este reciclo y pues hay que aprovecharlo mientras se tenga perfecto pues pues yo nada más les agradezco mucho espero que no sé si tengan alguna consulta las personas que están participando escuchando esto para resolvérselas porque tener a un abogado mexicano y a un contador mexicano pues es la oportunidad para resolver las dudas que tengan y pues los invito a México México es un gran país tiene Nuevo León está creciendo mucho tiene mucha atracción de inversión es una buena zona para vivir lo mismo en Occidente con Jalisco está todo el corazón de las empresas de tecnologías e información este bueno hay muchas oportunidades no hay que no y también bueno dejar los invitados que también aprovechando la plataforma y quizá de alguna forma buscando el apoyo también la difusión de la cámara a finales de julio voy a estar dando una charla precisamente de Nershoring de lo que significa hoy día para las compañías buscar como la relocalización de de su brazo de manufactura en México lo que significa la inversión más de un punto de vista business más allá de lo legal o de la norma sino cómo se está percibiendo a México qué es lo que está siendo atractivo de México como destino del Nershoring nosotros sabemos que nosotros sabemos que México por la vecindad con Estados Unidos Estados Unidos está relocalizando sus fábricas bueno que las había cierto ya existían antes pero ahora ya están digamos tomando mucha fuerza lo que como bien indicaste en la primera parte de tu presentación el 2023 México fue considerado el área número uno de Estados Unidos pero no solamente comercial sino también como inversión como establecimiento de los centros son los de manufactura entonces voy a estar dando una charla de eso el próximo mes de julio y obviamente esperamos contar con tu participación y también con la difusión a través de nuestros amigos de la cámara que puedan dar de todo lo que he estado leyendo va a ser realmente si el gobierno de México toma esta oportunidad de estar tan cerca de Estados Unidos van a dar un brinco muy importante muy importante comparto y coincido y ahora es la decimosegunda economía del mundo van a brincar por lo menos a la décima así que pues hay que echarle todos los kilos y hay que estar en México sí definitivamente hacer esta invitación porque eso se trata internacionalizarse es ir bien dijiste tú tomo tus palabras perder el miedo y aventurarse con un plan obviamente con una debida planificación pero perder el miedo porque México es un gran gran receptor atrayente de inversión es un país creo yo más que aliado amigo amigo y culturalmente somos parecidos somos parecidos y el idioma nos acompaña están dadas todas las condiciones para llegar a México y particularmente como Mont Group México representado aquí por Omar y su servidor tener la oportunidad de acompañarlos en este proceso como ahí indica Claudia está en proceso de internacionalizarse y que ojalá se contacte con nosotros para poder brindarle una asesoría integral que ellos que se merecen para un aterrizaje debido en México así que bueno por mi parte muchas gracias bueno yo aquí nada más veo una pregunta de Gustavo García dice buenos días por favor podrían indicarme a grosso modo qué porcentaje debemos descontar del sueldo bruto para llegar a un sueldo al sueldo de bolsillo bueno estimado Gustavo como referencia muy general yo descontaría un 20% de manera muy general del sueldo bruto para llegar al net ya si deseas que podamos hacerte llegar a algún cálculo más preciso con mucho gusto ahí están nuestros correos yo creo que podríamos hacer una sesión de la implicación de contratar personal y los riesgos ¿no? ¿qué es lo peor que nos puede pasar? yo creo que hay muchas empresas mexicanas sobre todo de tecnología que están ingresando a México y que esto puede ser valioso para ellos saberlo sí definitivamente totalmente alineados y llanos para poder asesorar no solamente digamos de como México como destino sino también salir de México hacia otros países bueno nosotros sabrás Mary tenemos oficinas propias estamos presentes en 12 países de la región Casa Matriz está en Chile obviamente pero la 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 cuarta oficina más grande que tenemos fuera es es México entonces bueno sería sería un un placer poder ayudarlos bueno aquí Claudia también tiene una consulta comercial se contrata como básico y se manejan comisiones sí sí Claudia efectivamente cuando alguien cuando tú contratas en México tú puedes tener un mix de del sueldo o sea el sueldo se compone de los conceptos que tú desees cierto un sueldo base más comisiones y estas comisiones Omar lo podrá explicar quizá detalle en otra oportunidad también están sujetos a una variabilidad tributaria porque no necesariamente puede sacar la misma cantidad de dinero en un mes a otro dependiendo si tuviste muy muy buen mes de venta bueno esto se se considera ahora para ver si las comisiones en caso de desvinculación se consideran o no como parte de la de la del sueldo al momento de hacer los cálculos de las desvinculaciones finiquito esto es un tema bien 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 específico que esperemos desarrollar también en otra oportunidad y claro contratar personal trabajo remoto de países como Colombia si si se puede bueno estos estos son los famosos nómadas digitales que regularmente muchas veces no es que se contrate en la planilla en la planilla mexicana porque para contratar la planilla mexicana tiene que residir en México pero si puede recibir una una factura de una boleta de honorarios de un persona de una persona natural persona física del exterior y mirando su residencia tributaria es que aplica o no el pago de retenciones en la en la fuente de México como país pagador si México tiene que lo tiene suscrito un convenio entonces es son son casos muy particulares que digo en honor al tiempo quisiéramos poder responderlos todos parece que nos hemos alargado un poco pero no queremos dejar de de contestar ni tampoco de ponernos a disposición y resolver todas sus dudas en una posterior sesión a través de sus correos electrónicos o de los datos de contacto que que Meri también ha dispuesto en su presentación así que bueno creo que sería todo muchas gracias pero Jorge ahí te pregunta una cosa yo creo que es 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 como un una empresa que ofrece outsourcing así lo que pasa es que estaba mirando en el chat del seminario que sí entonces esa en necesarias soluciones para estructurar las públicas a ver barreras barreras como 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 del punto de vista de los productos hay que mirar por ejemplo si son si 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 son soluciones de infraestructura como productos hay que mirar todo el tema de comercio exterior hay que mirar de de este Meri y yo hemos compartido muchas veces en Sofofa y otras organizaciones estas charlas de comercio exterior con México el famoso BCR el valor de contenida regional la certificación de origen de dónde es el producto si el producto cumple con ciertas normas de acuerdo al TLC porque aquí ya salimos totalmente de los convenios de tributación sino temas de comercio exterior cierto de los International Commerce Terms los los cinco termos si está digamos en el que deber estar porque hoy día el TLC Chile-México tiene tirándome una cifra más o menos aproximadamente 99,9% de los productos desgrabados arancel cero si tiene que pagar impuestos el mexicano a la importación de acuerdo entonces más que barrera son las particularidades al momento de poder hacer la internación a México de estos de estos productos de estos de estos bienes entonces hay que mirar que la contraparte quien está importando en México porque si ustedes son mismos los importadores a través de una filial mexicana la filial mexicana es la que se hace cargo de esos impuestos pero hay que acreditar digamos con los con la factura certificación de origen que cumpla con los requisitos para poder entrar con un arancel cero no obstante que se pagan los impuestos a la importación y los derechos de trámite aduanero que se paga la gente aduanal que es el encargado o el responsable de la internación de todos los productos que se reciben a México desde el exterior perfecto encantado Jorge y también Gustavo por sus comentarios a Claudia también a total disposición de ustedes y bueno nosotros seguimos en comunicación y en contacto permanente que a Mary y Daniela también muchas gracias Omar perdón me estaba muteando ok no muchas gracias a todos y pues un gusto coincidir aquí con ustedes fantástico están muy bien un abrazo saludos bye bye chao chao bye chao 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 Gracias por ver el video.